El titular de la Contraloría Interna de Soledad de Graciano Sánchez, Héctor Gerardo Valladolid Martínez, informó que será sancionado uno de los inspectores de la Dirección de Ecología, quien resultó culpable de solicitar moche a un ciudadano. Explicó que de las investigaciones se confirmó que el titular de la dependencia, Rafael Cantu Aguilar, no está involucrado. Podríamos decir que la investigación ya concluyó. ¿En qué sentido? En que sí es culpable. Si hay evidencia de que él solicitó recursos, él solicitó un apoyo para agilizar el trámite. Reconoció que el inspector ya se encuentra interponiendo recursos que están fuera del alcance de Contraloría. Se le levanta un acta y se le sanciona. Ya los otros procedimientos que se sigan, tanto laboral o penal, ya esas son cosas que no incumben a Contraloría, pero se estarán viendo. Es por eso que se puede alargar una sentencia. El funcionario municipal detalló que el ciudadano que se acercó a denunciar indicó que el inspector le solicitó cerca de 15 mil pesos. Resaltó también que es necesario fomentar la cultura de la denuncia para evitar extorsiones de este tipo.